Transmitiendo hoy día los datos sobre la pandemia acerca del coronavirus. Continúa la leve mejoría. Los casos nuevos han disminuido en un menos 19% en los últimos 7 días y en un menos 34% en los últimos 14 días. Y además la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena, que es el examen que nos permite detectar la presencia del virus en las personas, alcanza un promedio nacional de un 14%. Agradecemos enormemente a todos los funcionarios del Ministerio de Salud, especialmente al DEIS, a los funcionarios de APS, ya sea municipal o del Ministerio de Salud, a los hospitales y todos sus funcionarios a lo largo de todo Chile, también a las postas rurales, que cumplen una gran labor, y a todos los funcionarios de las seremías. A los habitantes del territorio también, ya que se han esforzado por cumplir las medidas sanitarias, que muchas veces son difíciles. El indicador de calidad de información sobre fallecimientos COVID, un ranking publicado por medios de gran excelencia, colocan a Chile en el cuarto lugar de los países a nivel mundial con mejores registros respecto a los fallecimientos. Están Alemania en el primer lugar, Bélgica en el segundo, Suiza en el tercero, Suecia en el cuarto, perdón, y Chile en el quinto lugar a nivel mundial como indicador de calidad de la información sobre fallecimientos. Esto nos enorgullece enormemente y felicitamos una vez más a los funcionarios del Ministerio de Salud que han hecho posible estar en este lugar de preeminencia a nivel mundial con respecto a la contabilidad de fallecidos y con respecto al indicador de calidad de la información. A continuación, cedo la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales para que nos informe acerca de los datos de hoy día, sin antes agradecer a los canales de televisión que están voluntariamente unidos a esta red, a las radios de Archie y No Archie y al equipo también de La Moneda que nos ayuda a hacer esta transmisión. Subsecretario Zúñiga, con las cifras de hoy día. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados es la siguiente. 2.082 casos nuevos de coronavirus de los cuales 1.615 son personas sintomáticas. Esto llegamos a 330.930 de los cuales 301.794 ya se han recuperado representando el 91% de los casos. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS las últimas 24 horas, se registran 58 registros de personas fallecidas acumulando 8.503 en el país. En cuanto a la información de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos del país, la cifra sigue descendiendo. Hay 1.764 personas, de las cuales 303 se encuentran en un estado crítico y con esto la cantidad de ventiladores disponibles es de 444. La ocupación a nivel nacional es de un 84% en la región metropolitana es de un 88% y esto ha venido implicando que la cantidad de personas que se han hospitalizado en ventilación mecánica en distintas zonas diferentes a las unidades de cuidados intensivos también ha disminuido. Por ejemplo, en las urgencias de la región metropolitana de casi 100 pacientes que se encontraban en ventilación mecánica invasiva, al día de hoy esa cifra no supera las 10 personas. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 15.728 exámenes por PCR acumulando 1.404.047 a nivel país. Sobre las residencias sanitarias, ya disponemos de 157 recintos de hospedaje con más de 10.494 cupos, de los cuales 5.936 se encuentran ocupados. Para mayor información, las personas pueden llamar al teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy, ministro. Muy amable, subsecretario. A continuación pasamos a las preguntas del día y muchas gracias a los periodistas también. Buenas tardes, ministro, subsecretario. Sobre este plan de desconfinamiento que van a dar a conocer en unos momentos más, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Esquiasiches, ha dicho que han solicitado en forma reiterada conocer este plan de desconfinamiento. ¿Consideran analizar este plan en conjunto con el Colegio Médico o los demás gremios de salud que finalmente son quienes están día a día en los recintos hospitalarios viendo la situación del coronavirus? Esa pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al plan, que lo llamamos Paso a Paso, que se va a presentar en unos pocos minutos más, en un rato más, lo hemos compartido con distintos actores sociales, con los alcaldes, se compartió con algunos gremios, el subsecretario Arturo Zúñiga estuvo con los gremios de la atención primaria y también en forma personal lo compartí en forma preliminar en la mesa social el día 10 de julio y de hecho tomamos algunas sugerencias que se hizo ahí en esa mesa social por parte de distintos actores y también del Colegio Médico. Efectivamente, es un plan que vamos a presentar en un rato más y lo vamos a sociabilizar con todos aquellos actores que son importantes para poder contener la pandemia. También es fundamental decir que también hemos recogido para poder elaborar este plan las sugerencias que han hecho los distintos actores del mundo, no solamente de la salud, sino que también académicos y también profesionales expertos del Colegio Médico que han participado junto al Ministerio de Salud, junto a la división de donde está epidemiología, apoyando en algunas de las propuestas. Por lo tanto, sí es un plan que lo vamos a sociabilizar con todos aquellos que tienen una propuesta importante y ya lo hemos hecho con muchos de ellos y hemos recogido también las propuestas que nos han hecho, principalmente que son los alcaldes y que lo más importante que nos han recalcado, la comunicación y la pertinencia regional. Muchas gracias, doctora Daza. Segunda pregunta. Como están, muy buenas tardes. Ministro, ¿hay algún plan especial al margen del paso a paso para poder permitirle a actividades no esenciales retomar su actividad? Se lo pregunto porque hoy viene un inserto de la Cámara Chilena en la Construcción pidiendo precisamente eso, volver a la actividad con condiciones. El plan que vamos a presentar en unos minutos más en conjunto con el Presidente de la República considera que todas las actividades deben regirse, obviamente, por el programa Paso a Paso o por el plan Paso a Paso que, como ha dicho la doctora Daza, ha sido socializado con los seremis, intendentes, ministros, alcaldes, periodistas, gremios. Y, de hecho, yo mismo lo anuncié que iba a ser presentado a la Mesa Social COVID-19. Desgraciadamente, este viernes no hubo mesa y me pidieron que se presentara el martes siguiente, si no, lo habríamos presentado el viernes que ya pasó. Según el plan Paso a Paso, puede ser en transición o en preparación, según los riesgos que alguna medida pueda causar a la población, es que serán tomando las medidas adecuadas. Vi la presentación o el inserto de la Cámara Chilena de la Construcción y hemos estado conversando a través del ministro Lucas Palacios, ministro de Economía, este tema con la Cámara Chilena de la Construcción y, obviamente, que las medidas que tomemos en ese sentido van a ir insertas, como digo, en el plan Paso a Paso. Y, tanto en la transición como en la preparación, quizás poniéndonos de acuerdo con ellos, obviamente que se podrán avanzar, se podrá avanzar en esas medidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Respecto a este funcionamiento de este nuevo software que refuerza a la plataforma del Ministerio de Salud de EpiVigila y que es parte de este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. En ese sentido, preguntarles qué comunas tienen menos de un 80% de trazabilidad actualmente en el país y qué otras conclusiones han podido sacar respecto a esta utilización de este nuevo software por parte del Ministerio de Salud. Esa pregunta la responderá la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al software que ya está implementado y efectivamente se ha sociabilizado con todos los actores que tienen un rol importante, que son los referentes epidemiológicos en la atención primaria y en la Ceremis de Salud, vamos a tener recién los primeros resultados del software probablemente a fines de la próxima semana porque se ha ido cargando en forma paulatina la información. Con respecto a su pregunta en relación a la trazabilidad, es decir, al primer punto de la trazabilidad que es el porcentaje de casos investigados de los casos confirmados, las regiones que nosotros vemos con mayor preocupación son las regiones de Tarapacá, las regiones de Coquimbo y también Valparaíso. En relación a Valparaíso, quiero decir, sí que la última semana, esta última semana que terminó ahora, este día viernes, vemos con un mayor aumento de los números de mejor trazabilidad, por lo tanto, este día ya el día de mañana, en la tarde, vamos a tener el informe de la última semana para poder saber cómo ha ido mejorando las distintas regiones. Pero esas son las tres regiones que a nosotros nos dan mayor preocupación y es por eso que le hemos solicitado a los Ceremis de Salud el trabajo muy coordinado con la atención primaria, que son ellos también los que tienen un rol importante en poder fortalecer la trazabilidad. Muchas gracias, doctora Baza. Buenas tardes. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministros y secretarios. Consultarle, el décimo primer informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile plantea que se debe evitar en Chile una endemia alta como se está viendo en Europa con el coronavirus. Se detalla que en Chile algunas enfermedades endémicas son la tuberculosis y el chagas, que tiene cantidades estables de contagio todos los años. La influenza y el virus respiratorio sincicial también se consideran endémicos, pero tienen variaciones estacionales y mayor incidencia en invierno. ¿Cuál es el escenario que se proyecta para Chile con el COVID-19? Y también consultarle, ministro, si han tenido también mayores antecedentes respecto de denuncias de empresas que no son de carácter esencial como las tabacaleras o si están dentro también precisamente de esas empresas en ese carácter esencial. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que todos los virus respiratorios en Chile y usted nombró además la tuberculosis que no es un virus y también el chagas que tampoco es virus, todos los virus respiratorios en Chile tienen este comportamiento endémico, es decir, tienen presencia viral más aumentada en invierno, sin embargo, hay una presencia permanente permanente aunque en cantidades muy bajas durante todo el año, el ejemplo de la influenza, por ejemplo. En el caso del coronavirus que es un virus nuevo, los especialistas postulan que es un virus que se va a repetir todos los años, o sea, que se va a transformar en un virus endémico con una mayor cantidad de presencia viral probablemente en invierno. Eso va a depender también la mayor presencia o la menor presencia de la posibilidad de que tengamos una vacuna porque cuando tengamos una vacuna y los pacientes puedan tener anticuerpos en contra del virus, el virus va a volver a Chile cuando los anticuerpos bajen. Los anticuerpos naturales, según los estudios que se han revisado y se han publicado, duran muy poco tiempo, más o menos tres meses. Esos son los anticuerpos humorales. Los anticuerpos celulares en base a linfocitos es probable que duren mucho más tiempo. Lo que tratará de hacer la vacuna justamente es estimular la respuesta del sujeto, del ser humano a la inmunidad celular para que haya una respuesta más duradera. Pero cuando esa respuesta cae, como ocurre con la influenza o el virus tiene algún cambio, vuelve a surgir el virus año a año. Pensamos, piensan los especialistas que esto va a ocurrir con el virus coronavirus, como usted también lo anota y debemos estar preparados obviamente ante esa situación. Es por eso que nos importa tanto, nos interesa tanto tener una vacuna. Con respecto a actividades no esenciales de empresas que no tienen ese rubro, lo vamos a investigar, ya que usted hace la denuncia, yo desconozco esa situación, pero le prometo que lo vamos a investigar y daremos respuesta a la brevedad posible. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan un excelente domingo. Gracias al equipo de comunicaciones de La Moneda. Bueno, son las palabras del ministro Enrique París en este día que estamos conociendo recién a esta hora este balance de COVID de la...